No, no No, no lastimes a mi corazón No, no No, no Ni por lastima te quedes por favor, no Si me tienes que dejar Hazlo pronto, hazlo ya Sin ninguna preocupación No lo tienes que pensar No lo dudes que ando ya Soy experto en soportar dolores No lo pienses tanto y déjame Ahora No lo pienses tanto y déjame Sufriendo a solas Y si quieres regresar Yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor Soy padrino del dolor Soy el barco que no Naufragó No, no No lastimes a mi corazón No, no No, no Ni por lastima te quedes por favor, no Ay, amor Ay, amor No lo pienses tanto y déjame ahora No lo pienses tanto y déjame sufriendo a solas Y si quieres regresar yo estaré en este lugar Disfrutando de mi soledad Soy poeta del amor, soy padrino del dolor Soy el barco que no naufragó No, no, no lastimes a mi corazón No, 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 ni por lástima te quedes por favor Soy experto en soportar dolor Soy el barco que no naufragó